Una comisión perteneciente a la comunidad de Los Algodones en este municipio de San Francisco de Nacorís fijó su postura en torno a la posible reapertura de una mina en esa localidad. Tú sabes que en tiempo atrás estábamos denunciando que unos haitianos tienen ahí una discoteca, que eso es, ya tú sabes, se había calmado, pero ya vuelven otra vez con la misma cosa. Todos los fines de semana se arma un pleito ahí. Y nosotros queremos que por favor las autoridades competentes tomen carta en el asunto porque ya estamos hastiados. Ahí hay una mujer también que cocinan en esa misma casa, en la calle 6, esquina 11, que están tirando toda la basura para acá y parece que se hacen cacá dentro y tiran la FPK ahí, tú me entiendes. Esta mañana yo fui a le dar la atención a ellos y les dije que no sigan haciendo eso, porque si no yo iba a tomar carta en el asunto e iba a ir a la fiscalía y les iba a denunciar. Las declaraciones fueron ofrecidas para las cámaras del programa Despiértate al Día, que se transmite en esta planta televisora. Yo a mi Cordero, NTN, su noticiero regional.